destacado para el día de hoy. Bueno, Abel Martínez algún día tiene que ser, toda tú no te la puedes ganar, toda no te puede salir fácil a ti, y correcta, en una tienes tú que fallar, así que en tu lucha por traer los premios soberanos a Santiago, quítate un virao, quítate un virao, era muy difícil eso, ya en la capital hay una estructura, usted puede estar seguro que parte de la escenografía o de los elementos de la escenografía que se usan para el año pasado, se usan otra vez para este año, hay un sistema de luces ya acoplado, por ejemplo, al escenario del Teatro Nacional, traer para adaptar eso aquí en Santiago, es mucho más difícil, el tipo de espectáculos que se presentan en el Soberano, que son revistas coreográficas, en la mayoría de los casos, es muy difícil en un escenario como la arena del Cibao, adaptarlo para eso, yo creo que hay que reconocerle el esfuerzo del alcalde Abel Martínez por convertir a Santiago en epicentro de eventos de trascendencia como el Miss República Dominicana, los soberanos, pero era muy difícil lograr eso, además estamos frente a una cervecería nacional dominicana que es pro capital, siempre ha sido pro capital, cuando no eran de los L. E. E. Jiménez, cuando eran de los L. E. Jiménez y ahora que no son de los L. E. E. Jiménez, es una empresa muy capitaleña, muy pro capital, entonces era muy difícil lograr eso, pues vale el esfuerzo, pero en otra ocasión será, Santiago todavía no tiene esos grandes escenarios para presentar ese tipo de espectáculos. Además el público no es el mismo, también históricamente hay un factor de historia, de costumbre, en los capitaleños de ese evento, que lo han hecho propio y dejarlo así, trasladarlo a otra región, porque sí, no iba a ser tan fácil, ahí hay élites culturales también, que velan por los intereses. Ahí van a haber una baja asistencia, hay mucho interés que hay ahí, el 90% de los que asisten al premio soberano, cuando termina el espectáculo, se van para los restaurantes de la capital, o se van a dormir para su casa. Si era en Santiago, un evento que termina de madrugada, devolverse para la capital y dormir aquí en Santiago, y eso significaba un gasto, y a muchos invitados la cervecería iba a tener, o sea que los costos se iban a incrementar, si el espectáculo era aquí en Santiago. Del interior del país, ¿cuánto van? Si son 800 invitados, ponga usted que vayan 600, digo perdón, que vayan 100, de 700 invitados, ¿qué significa eso? Eso es un 12%, un 15%, no es lo mismo, si es en Santiago entonces, había que invertirlo, los invitados eran, de Santo Domingo, un 80%, no es lo mismo venir de San Pedro, al Teatro Nacional, o de Azo a Baní, que coger para Santiago, o sea que había una serie de situaciones logísticas, que hacían prácticamente imposible, impracticable, traer ese evento para acá, a no ser que el gobierno se lo echara encima, y lo patrocinaran, pero a ver, quería que vinieran free, que dicho sea de paso, tenían que pagar, bueno, eso era lo menos pagarle a la... Pero de todas maneras, es loable el intento, y yo entiendo que hay que seguirlo intentando, hasta que algún día... Ahora la lucha de los Juegos Nacionales, ahí estoy yo en contra, abuelito, de los Juegos Nacionales, los Juegos Nacionales deben irse el año que viene, en la próxima edición, que creo que es en el 20%, deben irse para el sur del país, allá, el sur lejano, allá, Independencia, Bauruco, para allá, para ver si les realizan dos o tres obras, le hacen 20 o 30 canchas, a esas provincias, olvidada, el problema también es, llevar a los Juegos Nacionales, la logística para allá. La inversión del Estado, no es lo mismo llevarlo a una provincia, que tiene las condiciones estructurales, que crear las condiciones estructurales. Eso es de día a hora que tienen que establecer. Es difícil eso.